Música Me van a quitar la vida Porque soy un criminal Me dieron pena de muerte Solo me queda esperar Estoy en el calabozo Atado con dos cadenas Estoy sepultado en vida Llorando por mi condena No sé si es de día o de noche En este maldito pozo Virgencita milagrosa Hasta el eterno reposo Prefiero morir ahorita Antes que me vuelva loco No me llores Madrecita Ni me vengas a buscar Solo reza por tu hijo Que no te supo escuchar Ya se acerca el día y la hora En que voy a descansar Donde estás bendita muerte Sácame de este penal No sé si es de día o de noche En este maldito pozo Virgencita milagrosa Ante el eterno reposo Prefiero morir ahorita Antes que me vuelva loco Sácame de este penal Si señor Si señor Si señor